Oye Siento La brisa de mi mar tropical Y viene a decirte mujer Cantando así Mazatlá Ay mi Mazatlá Perlita escondida Entre los encantos El agua del mar azul Mazatlá Mazatlá En tus playas Con pasión Me enamoré Tú fuiste La que me supo comprender En mi afán Tú fuiste La que me dio bellos amores Y así podré cantar Mazatlá Ay mi Mazatlá Perlita divina Perlita divina Que supo darme Mi amor soñado Oye Yo canto Yo canto mi dicha Porque en tus playas Con pasión Me enamoré Díaz A la cuando Y así podré menos Y así podré menos La que me dio Tú fuiste la que me supo comprender en mi hogar Tú fuiste la que me dio bellos amores Y así podré cantar Mazatlán Ay, mi Mazatlán Perlita divina Que supo darme mi amor soñado Oye, yo canto mi dicha Porque en tus playas con pasión me enamoré Mazatlán Ay, mi Mazatlán Palabras de mujer Que yo escuché Cerca de ti Junto de mí Muy quedo Tan quedo como nunca Las quiero repetir Para que tú Igual que ayer Las digas hoy osando Palabras de mujer Aunque no quieras tú Ni quiera yo Lo quiere Dios Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Hasta en tu sombra iré Perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré También en tu dolor Aunque no quieras tú Ni quiera yo Ni quiera yo Lo quiere Dios Y hasta la eternidad Te seguirá mi amor Hasta en tus besos Me hallarás Hasta en el agua Y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Hasta en tus besos Me hallarás Hasta en el agua Y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Oye Lo que yo te canto Perlas de mi llanto Para tu collar Sabes Que te quiero mucho Y quien nos separa Es la humanidad Humanidad Hasta donde nos vas a llevar Por tu trágico signo ¿Cuál será mi destino? Humanidad Yo de sangre te he visto teñir Pobrecito del mundo Pobrecito de mí Si rodando los dos Por el mundo Un encuentro Nos viene el acaso Solo un beso Tal vez un abrazo Te daré Nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa El deber Si era Dios Que mañana Nos volvamos a ver Si rodando los dos Por el mundo Un encuentro Nos viene el acaso Solo un beso Tal vez un abrazo Tal vez un abrazo Te daré Nada más te daré Humanidad Hoy de ti me separa El deber Quiera Dios Que mañana Nos volvamos a ver Yo nací Con la luna De plata Y nací Con alma De pirata He nacido Rumbero Jarocho Probador de veras Y me fui Lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito Donde hacen sonidos Las olas del mar Veracruz Pedacito De patria Que sabe Reír y cantar Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día Hasta tus playas Lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Son tus noches Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día Hasta tus playas Lejanas Tendré que volver Tan lejos de ti Me voy a morir Tan lejos de ti No voy a vivir Entre esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi peso Oja seca Que mató El dolor No quiero Buscarte Y espero Que lo hagas Pues ya Para qué Si acabó Si acabó Un romance Matase una vida Si acabó Un amor Si acaso Mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que En mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Si acaso Mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que En mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Sírvame otra copa Yo quiero olvidar Tabernero Tabernero Yo quiero tomar Sírvame otra copa Que quiero olvidar No me digas nada Sobran las palabras Brillen tus pupilas Nuevo amanecer No me digas nada Quédate callada En silencio Siempre es mejor Perder Oh ya no me besas Como me besas Se extinguió la plama Que encendió No me digas nada Quédate callada Si ya no me quieres Qué le voy a hacer No me digas nada Oh ya no me besas, como me besabas, se extinguió la flama que encendió, no sé. No me digas nada, quédate callada, si ya no me quieres, ¿qué le voy a hacer? Junto al mar, dame el último adiós, porque lejos yo me voy, lejos de aquí. Pero yo, ay que triste me voy, porque solo sabe Dios, si volveré, ya tu pañuelo, se está agitando entre la inmensidad, como bandera de la soledad, que dice adiós. Como gaviota, que abre sus alas bajo el cielo azul, sobre la playa donde quedará, todo mi amor. Ya tu pañuelo, se está agitando entre la inmensidad, como bandera de la soledad, que dice adiós, como gaviota, que abre sus alas bajo el cielo azul, sobre la playa donde quedará, todo mi amor, todo mi amor. Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás El solero de amor, chapala tus olas, me arrancan el alma, alma sola y triste, sin ninguna esperanza, la hago de amor. Te diré con mi alma y muy juntos iremos al sendero de amor. Chapala tus olas, me arrancan el alma, alma sola y triste, sin ninguna esperanza, la hago de amor. Te diré con mi alma y muy juntos iremos al sendero de amor. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos. El amor que te he dado, no podrás olvidar, no me preguntes nada. Que nada he de explicarte, los besos que negaste, ya no los puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te diga, no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío, estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. No me preguntes nada, no me preguntes nada. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, los besos que negaste, ya no los puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te diga, no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío, estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. 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 No llores, acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir, no llores, no llores Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores No llores, no llores, mi vida No llores, no llores, mi vida No llores, no llores mi vida No llores, no llores mi vida Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores No llores, no llores No llores Tampico 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 Tantico es tu recuerdo Como una jaiba prendida en mi corazón Muerto de las tentaciones Sombras, placer y amor Tantico es tu recuerdo Como una jaiba prendida en mi corazón Tantico, Tantico Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Vájame yo 0-39-0-39-0-39 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Vájame yo Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele la camisa Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele la camisa Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevo Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039 A Marina le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre me tenía su ratita de canela Ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me dé La ratita de canela La ratita de canela A Marina le gustaba La ratita de canela Ella siempre me decía La ratita de canela No te lo puedo dar La ratita de canela No te lo puedo dar La ratita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su rajita de canela Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me dé, la rajita de canela Yo quiero que me dé, la rajita de canela Ella siempre me pedía, la rajita de canela A Marina le gustaba, la rajita de canela No te lo puedo dar, la rajita de canela Ella siempre me decía, la rajita de canela 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 El trabajo me vuelo Se acabó El trabajo me vuelo Se acabó Se me perdió Lo más fue Se me perdió Lo más fue Se me perdió Se me perdió Se me perdió Se me perdió El trabajo me vuelo Se acabó El trabajo me vuelo Se acabó Se acabó Se me perdió Lo más fue Se me perdió Lo más fue Lo más fue Se me perdió Tiburón 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 Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa Mujer Vente a la arena Jugar Que un tiburón Te puede alcanzar Ay, 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 ay Que te alcanza el tiburón Jamás Ay, 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 ay Que te come el tiburón 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 A la vista Bañista Tiburón 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 A la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Salte del agua Mujer Vente conmigo A jugar El agua El foco Yo te voy a dar Ay, 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 ay Que te come el tiburón Mamá Ay, 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 ay Que te alcance el tiburón 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 A la vista Bañista Tiburón 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 A la vista Bañista Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones Se acaba la sandía Se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Que linda secretaria Es la que tiene usted Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Durante la semana trabaja sin cesar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿Qué pasa? Los anchofones desafinados Y el bajo también desafinado Paren esa música Paren esa música Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡Bájala! Ahora los clarinetes desafinados Y el piano desafinado Paren esa música, por favor Paren esa música Maestro ¿Qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas ¿Para qué me paras, pues? Ya van, ya van a dormir con esta Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Él abre sus palmetas, va borracha Anda borracha, está borracha Él abre sus palmetas, va borracha Anda borracha, está borracha Bien, bien borrachos Todos ¡Gracias por ver el video! Música Esta cumbia buena, baile la muchacho Esta cumbia buena, baile la muchacho Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Báile la muchacho, esta cumbia buena Báile la muchacho, esta cumbia buena Música Que bonita se oye esta cumbia buena Que bonita se oye esta cumbia buena Si viene Calixto, no le den barato Si viene Calixto, no le den barato Báilemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Esta cumbia buena, báilenla muchachos, esta cumbia buena, báilenla muchachos, que prendan la vela y no den barato, que prendan la vela y no den barato. Báilenos la cumbia, esta cumbia buena, báilenos la cumbia, esta cumbia buena. Que bonita se oye esta cumbia buena, que bonita se oye esta cumbia buena. Si viene Calixto, no le den barato, si viene Calixto, no le den barato. Báilenos la cumbia, esta cumbia buena, báilenos la cumbia, esta cumbia buena. Báilenos la cumbia, esta cumbia buena, báilenos la cumbia, esta cumbia buena. Báilenos la cumbia, esta cumbia buena, báilenos la cumbia, esta cumbia buena.